TIRAMISÚ Para la crema de queso, hidratar 6 gramos de gelatina sin sabor con 30 gramos de agua y dejar reposar. Colocar 4 yemas, 100 gramos de azúcar y 30 centímetros cúbicos de agua en un bol sobre baño de maría. Batir hasta llegar a los 85 grados, que es cuando notamos que se forma una espuma espesa parecida a un saballón. Agregar la gelatina y remover hasta que se disuelva. Retirar del calor y continuar batiendo hasta que la preparación enfríe a temperatura ambiente. Incorporar el queso y finalmente la crema montada a medio punto. Almíbar de café. Colocar 150 gramos de agua y 50 gramos de azúcar en una olla. Llevar a hervor y cocinar por 3 minutos más. Agregar 5 cucharaditas de café instantáneo. Armado. Colocar en la base de un molde desmontable las vainillas y humedecerlas con almíbar. Verter la mitad de la crema de mascarpone. Colocar otra capa de vainillas humedecidas y cubrir con el resto de la crema. Llevar a la heladera por 3 horas. Desmoldar y espolvorear con cacao amargo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!